hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón hoy una idea más hoy un proyecto más para que ustedes puedan realizarlo en casa de una forma sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica vamos a trabajar con plumones de pintura acrílica sobre este papel maravilloso que es un papel brillante es un papel que trae muchos destellos una especie como de polvo de hada como si fuera diamantina como si fuera purpurina y es muy suave no se desprende el brillo yo tenía mucho miedo de pintar con esto no pasó nada y hoy lo van a conocer quiero agradecer a manualidades pascua que nos hizo favor de hacernos llegar este papel contact ya trae su adhesivo lo hay en pocos colores lo hay en negro negro se me está saliendo negro café color verde agua color turquesa este color rosa ahora que viene de moda es como entre rosa y salmón ahora que viene de moda este tono como ustedes lo pueden hacer que pueden hacer decorar cuadernos hacer fondos para sus cuadros figuritas aquí miren aquí le levante yo porque está sobre dorado pueden hacer con las perforadoras de figurita pueden sacar figuras pueden hacer tantas y tantas y tantas cosas bueno lo hay en plata oro verde y color negro yo voy a trabajar ya saben que a mí el negro el negro es lo que a mí me encanta así es que hoy voy a trabajar sobre un fondo en color negro esto es algo de lo que vamos a ocupar el día de hoy también voy a ocupar mis marcadores también de la línea pascua el acrílico de acrílicos y estos son marcadores que ya verán ustedes cómo funciona es doble doble punta de un lado trae un azul oscuro más claro de un lado trae un naranja de lado contrario naranja fluorescente azul celeste azul marino un agua o un turquesa y aquí un turquesa más oscuro o un verde til rosa rojo violeta morado color piel rosa café gris amarillo 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 canario negro blanco verde claro y un verde sábila así viene en esta presentación hoy se van a divertir mucho la verdad a mí me encanta me encanta pintar y vamos a pintar no se puede no pueden faltar los pinceles pinceles pascua y vamos a trabajar con la línea de colores estos son maravillosos a mí me han encantado estos pinceles porque tienen buen filamento ahora sí ya estamos ahí está bien ahí la camarita ya está todo perfecto vamos a comenzar con el diseño el diseño es lo primero que vamos a realizar voy a hacer un circulito voy a hacer un pétalo un pétalo grande 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 no voy a llegar hasta abajo para que de esta forma ustedes también puedan intercalar algunos pétalos sencillos esta técnica que yo les voy a enseñar a mí me gusta mucho porque ustedes pueden echar a volar su imaginación su creatividad y de esta manera ustedes van a hacer trabajos diferentes diferentes en qué aspecto diferentes en una bonita presentación ir a la moda a mí me gustan mucho los brillos ustedes lo saben entonces ustedes también pueden realizar sus proyectos con mucho mucho brillo aquí estoy haciendo mis hojas vamos a hacer aquí otra hoja aquí salgo les va a gustar hoy este proyecto que realicé con mucho cariño que vamos a realizar con mucho cariño para ustedes porque quiero que en esta ocasión aprendan algo diferente que aprendan algo que ustedes van a poder hacer solitas solitos en casa aquí ya les dejo la imagen del diseño para que ustedes puedan hacer la captura de pantalla se ve perfectamente bien ahí y que les parece hoy sí vamos a comenzar aquí tengo una base de MDF aquí tengo mi papelito es un papel contact sí de la marca Pascua es contact diamantado que ustedes donde lo pueden conseguir en www.pascuamx.com ahí ustedes van a poder encontrar y hacer sus pedidos de este material que a mí a mí en lo personal me gustó mucho este lo corté exactamente para que quepa en mi vean aquí a la medida para no desperdiciar mucho y aún estos sobrantes ustedes los pueden guardar estos sobrantes estas esquinas ustedes las pueden guardar que voy a hacer voy a desprender voy a desprender voy a desprender una esquina un canto de mi papel contra y aquí voy a trabajar y lo voy a poner exactamente al ras aquí aquí ustedes ahí lo van a ver yo me puedo apoyar con una servitualla o una telita de algodón para que no no vayan a lastimar el el papel se me hizo una bolsita pero bien no se va ahorita voy a hacer presión y no se va a notar y de esta forma yo ya pegué lo pueden poner una bolsita de plástico si ustedes quieren aquí yo no necesite tanto y la superficie si ustedes notan es muy muy grande pero mi superficie es redonda y que debo de hacer bien sencillo voy a tomar una lijita de estas duras dobro un poquito hacia abajo y de arriba hacia abajo voy a cortar para que se corte al ras ustedes sin miedo no les va a pasar nada su superficie de esta manera ustedes pueden ir cortando el papel o para que se quede exactamente al ras ustedes pueden trabajar sobre con este papel pueden trabajar sobre cartón pueden trabajar sobre madera como lo estoy haciendo aquí sobre MDF ya casi termino ya casi termino ustedes no se desesperen tenganme calma en este momento ustedes van a notar como va cambiando ok hasta ahí yo espero no haya dudas y si las hay háganmela saber ok aquí ya está perfecto aquí que es lo que puedo hacer únicamente limpiar el polvito y se va a ver muy muy lindo ahí está ahí está se ven los brillos se ve perfectamente bien mi superficie ahí se las acerco para que ustedes noten esos destellos vean que bonitos se notan y lo más bonito que va a ser pintar ya lo tengo aquí ahora yo voy a trabajar un cuadro con mi flor aquí ya lo tengo voy a usar mis marcadores de acrílicos y voy a usar el color este color mostaza que a mí me gusta mucho vamos a usar este este verde y el negro si podemos usar alternar los colores de de las hojas siempre un poquito y ustedes lo van a ir notando voy a requerir mi pincel mis pinceles pequeños unos pinceles pueden usar este por acá tiene un plano mejor también de la línea de pascua de los premium voy a utilizar este pincel redondo que es pequeño también por acá tengo un angular pequeño me voy a ayudar con varios pinceles porque para no estar intercambiando y cambiando y cambiando porque por los colores así es que vamos a usar estos y vamos a comenzar voy a comenzar primero con el color ocre que es este es un amarillito más oscuro y aquí voy a perfilar el nacimiento de mi hoja la nervadura central y usando mi color vamos a usar el color el verde til el turquesita y voy a poner en el nacimiento pasando un poco por el amarillo y esto lo vamos a hacer muy muy rápido vamos a trabajar con este verde este verde que es un color más un verde más vivo y al final voy a terminar con este color para dar un poco más de luz ustedes pueden hacerlo si quieren ir alternando los colores aquí yo voy a hacer esta parte para que se integren mis colores y de igual manera que es lo que voy a hacer únicamente limpio mi pincel para no traer exceso de color y aquí voy degradando mi color estos plumones están muy muy de moda ahora lo hemos visto en varias partes que están muy de moda los plumones y qué mejor que pintar con estos con estos plumones de acrílico a mí me gustan mucho porque para qué voy a decir que no aquí el nacimiento recuerden ustedes pueden alternar los diferentes tonos de hoja que voy pasando qué idea tengo porque tengo que remarcar primero con el color mostace luego con el verde para que cambie un poco la tonalidad y me dé un poco más de luz ahora qué pasa si yo únicamente quiero trabajar con dos tonos aquí voy a trabajar con el verde sábila y no pasa nada y de esta manera yo voy integrando suavemente haciendo movimientos circulares con un pincel plano y acá qué sencillo es porque aparte me permite matizar mis hojas esto es lo más bonito esto es lo que me gustó voy a utilizar aquí el verde sábila van a notar la diferencia entre que no perfilo y únicamente trabajo directo aquí voy a trabajar con el verde sábila y del lado contrario con un verde oro o verde o un verde muy muy amarillo un verde seco de esta forma ustedes van a matizar recuerden que ustedes van matizando con su pincel de esta forma no importa si es plano mi pincel se va lo pueden ir trabajando en círculo con la misma pintura voy a sacar mi tallo y aquí voy haciendo esto suavemente notese ahí la diferencia entre las tonalidades yo espero que ustedes lo estén apreciando y vamos a comenzar con el verde til este vamos a hacer hacer otra tonalidad usando el verde verde hoja este papel me permite por el diamantado me permite trabajar trabajar perfectamente bien con los plumones de acrílico ustedes aquí lo pueden notar como lo voy integrando sin usar el pincel sin usar el pincel puedo matizar también mi hoja y aquí con la punta de este mismo pincel voy a sacar mi tallo este mismo marcador perdón ya la costumbre verdad bien voy a trabajar ahora con con este mismo verde verde brillante ustedes aquí noten aquí les estoy poniendo una alternativa como pueden ustedes matizar sus hojas con plumones si no tienen traten de usar los colores en acrílico más semejantes aquí el amarillo canario no saben cómo me gustaría que ustedes tengan este papel contact de brillos que a mí se me hace muy bonito lo ocupan mucho y nuestras amigas de scrap y bueno aquí yo se los vengo a mostrar porque también lo pueden usar ustedes como fondo y nótese cómo pueden trabajar y matizar las hojas qué bonita se ven ustedes qué opinan en casa vamos a trabajar con este color color turquesa y de esta forma aquí no hay mucho trabajo aquí no hay mucha ciencia y van a decir por qué presento una cosa tan sencilla sí pero es una novedad de lo que se está usando hoy en día que son los plumones de pintura acrílica esto es lo bonito y lo bonito es lo bonito aquí no sé cómo matizó la punta del pincel me ayuda mucho 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 estos pinceles a mí me gustan por el rebote porque tienen buen filamento aquí vamos a poner la parte y voy a trabajar con el verde el verde brillante y aquí con mi pincel redondo como puedo matizar para que me va a servir el redondo también puedo matizar suavemente y de esta manera nos quedó bien ahora vamos a hacer la mitad de una hoja en color turquesa ahora lo vamos a hacer a la inversa lo hemos venido haciendo horizontal ahora que sea más alargado tiene un poquito aquí en el nacimiento y posteriormente vamos a trabajar con el color amarillo con el color amarillo para que este pétalo esta hoja quede más arriba qué tal qué les parece en qué tiempo hemos pintado nuestras hojas con estos marcadores les repito que cualquier comentario bueno malo regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a este su canal estudio miguel rincón donde siempre van a encontrar novedades siempre van a encontrar alguna opción para que ustedes recorren su hogar de una forma sencilla y económica las invito y los invito para que visiten el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico nuestro ricardo guerra continuamente les está compartiendo siempre imágenes de sus proyectos nuevas nuevas ideas también en su canal con falsos acabados ustedes lo pueden realizar en casa con la guía del maestro ricardo guerra a mí me gustan sus clases yo no sé si ustedes lo han visto si han tomado alguna clase con él en alguna transmisión pero los invito sé que se van a divertirse que van a aprender bastante aquí voy a volver a meter el color oscuro y aquí voy a meter el color ocre no es color ocre es un poquito más oscuro que el amarillo canario pero para mí se simula el color ocre es una dentro de las gamas la verdad es lo más lo más parecido aquí qué tal qué opinan cómo se ven estas hojas matizadas de diferente manera les gusta no les gusta comentenme aquí ahora y yo con todo gusto les daré respuesta a todas sus dudas a todas sus preguntas bien ahí ya están las hojas aquí conocieron diferentes estilos diferentes formas de matizar hojas también en determinado momento ustedes pueden matizar pongo unos puntitos en color violeta y voy arrastrando y pueden matizar un poco con color violeta aquí miren y aquí yo lo que hago es integrarlo de esta manera ustedes pueden hacer un contraste con sus hojas con sus hojas ahí está perfecto aquí ya les puse una muestra de lo que pueden hacer con sus hojas ahora qué vamos a hacer con el pincel con el marcador negro vamos a realizar la nervadura central con una fina línea déjenme lo subo si no no se va a notar a ver aquí está y aquí lo que hago es una fina línea alargada de esta manera ustedes hacen su nervadura central y ahí se nota perfectamente esos brillos ese contraste entre mate y brillante a mí me encanta aquí ya está ok hasta ahí yo espero que ustedes no tengan dudas y si las tienen ya saben aquí háganmela saber que yo de inmediato se las respondo y vamos a trabajar ahora usando el color violeta vamos a usar color violeta también usaremos el color magenta y el blanco para hacer nuestros pétalos bien aquí entramos con un pincel más anchito porque mis mis pétalos son aquí sí como es más grande el pétalo van a notar como le vamos a trabajar aquí estoy poniendo color morado después voy a poner un poco de color magenta o rosa y de igual manera voy a integrar el color con mi pincel esto hay que trabajar pétalo por pétalo no es de que yo le ponga morado a todos y posteriormente ya regreso a poner puro rosa no porque tiene que estar húmedo tiene que tener esa humedad y después vamos a trabajar con el color blanco sin que toque el color para que no se contamine de esta manera ustedes ya van a poder integrarlo así pueden trabajar en medio círculo pueden trabajar jalando el color nada más que la abertura está muy grande ok vamos a poner vamos a cerrar un poquito y aquí comienzo les repito les repito las redes sociales de pascua para que ustedes hagan sus pedidos de estos marcadores es www.pascuamx.com y ahí van a poder encontrar todo lo que ustedes necesiten para hacer este tipo de manualidades bien aquí voy a dejar un pedacito libre en mi diseño y voy a poner el color morado porque lo dejé libre en un momento más lo van a notar estoy poniendo el color rosa de esta manera voy trabajando muy muy rápido y ustedes ahí lo pueden notar aquí ok y el blanco ok aquí lo más cerquita y aquí integro no les va a costar trabajo esta técnica ustedes también la pueden hacer en tela aparte estos marcadores de acrílico ustedes los pueden trabajar en tela sin ningún problema aquí como este pétalo primero que hice va sobre de este aquí lo que hago es poner un poco de color blanco e integro para que me dé la luz y ahí se va notando perfectamente bien la luz ya que tengo esto recuerden el rosa esta clase fue muy muy es muy 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 rápida y ustedes van a ver el acabado al final porque al final ya es cuando más se van a enamorar es cuando más se van a enamorar recuerden con pintura en tela también lo pueden hacer este tipo de trabajos de esta manera y también los plumones este tipo de plumones de la marca Pascua que son los que yo he probado son los que yo puedo recomendar que he hecho pruebas y todo no se cae de la tela no se desprenden les aguantan lavadas los otros de otras marcas no sé así es que si ustedes no están en México están en otro país o en otro estado de la república ustedes pueden hacer pruebas con los marcadores los plumones para que de esta manera ustedes también sepan que es lo que van a realizar ok aquí aquí tengo esto el rosa el rosa que es rápido y sencillo verdad esto es un trabajo que también los niños lo pueden hacer en casa aquí ok hay mucha gente que también nos sigue que apenas se inicia en la pintura decorativa y bueno también damos estas alternativas para que también suelten la manita que puedan trabajar de esta forma tan fácil tan sencilla y sobre todo económica no me digan que ustedes no harían esto en casa yo tengo fe y yo tengo la fe de que si lo harían en casa para que así para que así ustedes también suelten la mano aquí puedo poner un poco de color rosa como si la flor pasara por aquí el pétalo pasara por aquí abajo y con él nada más doy golpecitos para que quede perfectamente bien matizado ok bien ya casi vamos a terminar qué sencillo y qué fácil lo hicimos ustedes en casa sé que si lo hacen van a hacer uy recuerden aprendan practiquen y emprendan sé que van a poder emprender un buen negocio ahora en este inicio del 2024 y que van a poder tener algún aporte para su hogar quién le va a decir que no verdad una entradita por crear arte bien aquí está esto y enseguida voy a utilizar el color blanco y aquí ya tengo la luz ya tengo la luz aquí hasta ahí hasta ahí yo espero que ustedes no tengan absolutamente ninguna duda pero tenemos unos pétalos más pequeños y estos pétalos más pequeños los voy a cambiar de color vamos a poner el color magenta en el nacimiento aquí en el nacimiento y en la punta voy a poner un poco de color violeta claro y con un pincel más pequeñito puede ser pincel redondo voy intercalando los colores de esta forma pero tengo también un doblez vamos a hacer un doblez entonces aquí para para que el doblez esté integrado voy a jalar un poco de rosa este rosa que tengo acá lo voy a jalar por esta parte de atrás y de esta forma yo ya tengo perfectamente bien este pétalo con doblez los estoy poniendo más claros porque van encima van encima y es ahí donde yo puedo hacer este tipo de proyecto vamos a hacer nuevamente otro otro lo vamos a hacer también aquí y aquí dejo un poquito un poquito pegadito pegadito pongo el color lavanda integro suavecito suavecito para que no muevan mucho el color y posteriormente con el color blanco hago el doblez también simulando que está pegado ya saben los colores rosa violeta un poco de violeta un poco de violeta un poco de violeta matizo o difumino degrado como le quieran llamar y aquí voy a poner el color blanco blanco de esta manera aquí integro un poquito con la punta del pincel puedo hacer la punta del pétalo y vámonos con el último con el último pétalo aquí voy a poner el rosa pongo el violeta pongo el violeta si ustedes tienen un grupo de personas que estén interesadas o interesados en aprender diferentes técnicas de pintura recuerden que ustedes nos pueden contactar a través de facebook en nuestras páginas de facebook como miguel rincón artista o como ricardo guerra artista plástico ustedes ahí nos comentan que quieren aprender o donde están y nosotros con gusto les informamos aquí voy a poner un poco de color rosa en esta parte de aquí y pongo mi color blanco acá para que para darle sombra a este pétalo que es un poco más grande que los anteriores de esta manera yo voy integrando el color blanco con pero se ve muy claro todavía bueno puedo dar un poco más de sombra poniendo un poco de color morado y aquí voy a poner una base en color amarillo es muy importante de que ustedes tengan esta parte esta parte color amarillo si se dan cuenta cubre perfectamente bien sobre el negro el color naranja matizo matizo suavemente matizo, matizo matizo, matizo puedo poner un toquecito de color café suavemente matizo, matizo, matizo cimiento y ahí ustedes ya están notando como se ve esta flor que les faltó pues no hay problema ustedes van y le ponen un poquito más el color amarillo para poder ponerle hacerlo más circular esta parte y aquí vamos matizando recuerden que estos marcadores son acrílicos hemos presentado diferentes gamas de plumones de marcadores y yo les quiero mostrar que hay otra gama también en lo que seca un poco porque necesito que esté un poco más seco esta gama de marcadores que es en color este en colores pastel azul pastel un rosa pastel el violeta es un rosa muy clarito violeta amarillos hay dos tonos y los colores fluorescentes las puntas aquí tienen punta de cincel por si quieren hacer lettering o la pluma punto pincel estas puntas son muy buenas por si quieren hacer la técnica de lettering pueden hacer cualquier decoración en estos tonos más suaves recuerden que estos estos productos ya están usados por nosotros ya puedo decir si sirve no sirve a mí si me funciona y puedo recomendar los de lo contrario yo no me atrevería a recomendar lo aquí con el color verde voy a poner unas finas líneas muy finas líneas en el centro de mi flor como si fuera un bulbo aquí ustedes aquí ya lo notaron ahora con el color rojo voy a poner un punto en el centro un punto casi no se nota por eso tengo que esperar a que seque bien 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 para ponerle este centro y con el color amarillo vamos a hacer unas finas líneas alternando para alternar para unir el tallo el centro a mis pétalos vamos a hacer unas líneas muy finitas y vamos a hacer una especie de comita en la punta ayudados con la punta de este marcador un poquito más gruesa yo sé que van a decir no es mi estilo pero también debo de dar propuestas diferentes debo de debo de alternar y debo de pensar en aquellas personas que también apenas están iniciando en la pintura decorativa que les parece esta flor que les parece como se ve ahora usando el color negro ah 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 donde quedó el color negro ah acá está voy a poner finos puntitos en esta parte aquí aquí en el nacimiento de estas pequeñas ramitas que salieron y así quedó nuestro diseño ahora qué pasa si yo quiero perfilar con negro mis hojas voy a hacerlo de un solo costado de un solo costado voy a perfilar con color negro únicamente únicamente un solo lado los matices de las hojas la verdad a mí me gustaron mucho ustedes allá en casa qué opinan aquí ya estoy perfilando un solo color un solo canto con el color negro pero con el verde seco también puedo perfilar el lado contrario y pongo mi puntito el lado contrario y pongo un puntito recuerden que mis hojas casi siempre terminan con un puntito a mí me gusta terminarlas así aquí ya les tapo mi mano pero bueno bien de esta manera está quedando este proyecto el cual yo espero que ustedes realicen con mucho con mucho gusto y que se sientan contentas y que se sientan contentos y que puedan realizar un proyecto para que ustedes decoren su hogar emprendan un negocio y aquí vamos a hacer esta parte recuerden que yo hago líneas entrecortadas sobre los pétalos un poquito muy muy importante de que ustedes hagan este tipo de perfilados sobre todo cuando son con marcadores para definir más su proyecto que si lo pueden hacer con pintura acrílica también lo pueden hacer con pintura acrílica y ahí utilizan un pincel delineador qué tal qué les parece qué les pareció los colores van bajando conforme va secando el el marcador o sea que no piensen que les van a quedar muy 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 oscuros es maravilloso pintar con estos marcadores a mí me gusta yo no sé ustedes allá en casa pero me gusta trabajar con todo este tipo de materiales bien ahí está su proyecto y yo espero que les haya haya sido de su completo agrado ya saben hay que trabajar hay que trabajar mucho con el papel de brillos Así nos quedó nuestro proyecto, ustedes ya lo pueden enmarcar, le pueden poner su firma y de esta manera ustedes ya pueden hacer su propia creación. Recuerden, trabajamos con marcadores de la línea de pinturas Pascua, de manualidades Pascua y ustedes van a poder tenerlo presente ahí para que ustedes lo realicen sobre madera, cerámica, vidrio, tela, cartón, unicel. Los marcadores son 100% lavables, son 100% lavables y recuerden aquí están los que tienen dos puntas que son para que trabajen con, para que realicen sus proyectos con lettering. Y les repito, donde los pueden adquirir en www.pascuamx.com Y ustedes ahí van a poder encontrar estos marcadores con los que yo trabajé este día, les van a dar una excelente atención mis amigas y amigos ahí en Pascua también. Bien, si ustedes están en la Ciudad de México y los quieren adquirir, ustedes pueden visitar la calle de Correo Mayor número 62 entre Uruguay y El Salvador en el Centro Histórico, atrás del Palacio Nacional. Ahí está la tienda de manualidades Gama, ahí ustedes pueden adquirir estos productos, esto, uy y no saben. Muchas, 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 muchas otras cosas más. ¿Qué opinan? Antes de despedir, a mi speech. Mis redes sociales, no lo olviden que es EstudioMiguelRincón, arroba hotmail.com O bien en Facebook como Miguel Rincón Artista, no olviden darle like, compartir, comentar y dejarme todos sus comentarios que opinan sobre este proyecto. También las invito y los invito para que visiten el canal de mi compañero Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Que se suscriban, que comenten, que compartan sus videos porque sus técnicas están increíbles y la técnica del caracelado que tiene ahí está formidable. Sé que les va a gustar y también que visiten su página en Facebook como Ricardo Guerra, artista plástico. En la sección de fotos van a encontrar los catálogos con los productos que tenemos a la venta y de esa manera ustedes contribuyen. Una, adquiriendo sus productos, a que sigamos con estas transmisiones para poder tener más y más material para todos ustedes. Con esta imagen yo me despido, esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión. Se despide su amigo Miguel Rincón. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.